Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos en AC Plus. Les quiero agradecer por estos 700.000 suscriptores y decirles que estamos cada vez más cerca del millón de suscriptores. Y hay mucha gente que mira los videos y no está suscrita. Así que si pueden suscribirse me ayudan un montón y es completamente gratuito. Ahora sí, los dejo con el video. Señoras y señores, vamos a ver este video, muchachos. Antes de ver el video quiero poner a prueba el chat. Quiero que me digan para ustedes quién es el jugador más rápido del mundo. Yo no tengo idea, eh. Hay un video que se trata de los 10 jugadores más rápidos del fútbol. Y yo no tengo idea cuál es el más rápido. Actualmente, siguen jugadores. Todos dicen Mbappé. ¿Mbappé es el más rápido, boludo? Puede ser igual, eh, pero... No sé. Davies también podría ser, ¿o no? Vinicius, nada. Vinicius no creo que sea el más rápido. Bueno, vamos a ver el video. Y quizá nos sorprendemos. Una vez ya nos sorprendemos. Enric. Enric puso uno, no como a Enric, boludo. Ya se retiró. Top 10 jugadores más rápidos de 2023. ¡Uh! Nadie dijo Dembélé en el chat. Dembélé, tranquilamente, podría estar en el top. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vinicius. Ahí está. El décimo jugador más rápido del mundo es Vinicius Jr. Décimo. Hay nueve futbolistas más rápidos que Vinicius. ¿Cómo se llega a determinar quién es más rápido que el otro? ¿Cómo se analiza eso? ¿Con qué aplicación? Realmente, un fundamento tiene que ver, ¿no? Pero con el chip, claro, supongo que te diste más cosas, no solamente a quien corrió más. Claro, a la velocidad y demás. Porque no el que más corre es el más rápido. También importa mucho la rapidez con pelota. Pero eso depende mucho de... De la calidad del jugador. Pero el que es rápido con el dominio del balón, vale mucho más. Pero la verdad que no tiene nada que ver con su rapidez porque... Acá se juzga al más rápido. Sí, Vinicius es rapidísimo. ¡No! Erlen Haaland, el noveno jugador más rápido del mundo. Pero Erlen Haaland es más rápido que Vinicius. Ya estoy sorprendido, ¿eh? Yo sí tengo que apostar. ¿Quién es más rápido, Vinicius o Haaland? Te digo Vinicius. Pero es más rápido Haaland, boludo. Yo creo en este video, yo creo en lo que hice este video. Haaland es más rápido que Vinicius Jr. Porque lo vi en YouTube. Punto final. Es que Haaland corriendo, boludo. Mira cómo corre. Y una cosa de esa pierna. Es una molly, boludo. Dios mío, boludo. Es altísimo. ¡Oh! Nada, es rapidísimo, boludo. Esto es un golazo. ¡Uf! Octavo, Mudrik. Actual jugador del Chelsea. No, pero es un muro el 14. Es un jugador. ¡H No, es rapidísimo, boludo No El tema es que no sé cuánto te sirve ser rápido jugando por el medio, boludo O tirándote para el medio, mejor dicho Ahí, ve, ahí que arranca por la banda mucho mejor Ahí saca la ventaja real de ser rápido Pero ya encara para adentro, boludo Qué bolazo Séptimo, Gabriel Martinelli Martinelli más rápido que Vinicius Otra que no había dado cuenta Qué lo petejabas antes, soberbio Che, alto carajo Martinelli igual Es bastante pibe todavía Juega brazo ¿Eso fue gol? Ay, qué lástima Martinelli, querido Corra, 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 corra Se muestra, humille Sí, de Martinelli, a diferencia de los otros Veo un Por lo menos a comparación de Mudrik Es que frena enseguida Martinelli Sexto Frimpón Del Valle de Leverkusen Si bien que se armó el Valle de Leverkusen para esta temporada Promete mucho Promete mucho ¡Uf! ¡Dásela! ¡Ahí está están offside Gol ¡Final! A ver ¡Oh! 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 ¡Qué bolazo, boludo! ¡Qué bolazo, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quinto! Guzmán Dembélé Acá dice Barcelona Pero sabemos que en la actualidad está en el PSG Bueno, Dembélé era esperable que esté en este video Muy rápido Dembélé Gol de León Como lo cagaron al Barça ese día Se viene Dembélé ¡Qué golazo, amigo! Puesto número 4, Hakimi La tenía en esta chat Es muy rápido, demasiado Esta también estaba bastante cantada, eh No la pensé yo sinceramente Pero ahora que lo veo es verdad Entré a saber cuáles son los tres que faltan, boludo Walker, dicen Mirá lo que ocurre, boludo No, amigo, no Encima, llega, llega, llega ¿Esto es gol o no? Golazo, amigo También puede estar Teo Hernández Puesto número 3 Del Leeds United Daniel James ¿Saben quién podría estar también? Son Son El coreano Oh, qué buena es esa, boludo Esto es rapidísimo, mal, eh Ah, el centro de mierda No, amigo No, amigo No, este es una bestia, eh En cuanto a la rapidez Se nota Bueno, este es el esperable Top 2 para Alfonso Davies Sin duda lo que más se le destaca a Alfonso Davies Es su faceta ofensiva Aún siendo lateral Y cómo pasa el ataque Por la rapidez que tiene Muy rápido Alfonso Davies Demasiado Bueno ¿Salió o no salió Mbappé? ¿No salió Mbappé? Ah, entonces tiene que ser Mbappé el uno No me dicen Valde Pero perdón, boludo O sea, para mí el uno va a ser Mbappé Bueno, vamos a ver Pero no está Valde, boludo No está Rafa Leao Eh, Rafa Leao es rapidísimo Tío Hernández también es muy rápido No, este es una bestia, amigo Este es demasiado rápido también Sí, 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 sí Muy, muy rápido Muy rápido Uff Bueno, esta jugada es idéntica A la que le hizo al Barça en el 8 a 2 No lo que es eso Aparte La tira larga Y llega él antes que todo El número uno es Nada más Y nada menos Y Kilian Mbappé Los que dijeron Mbappé al principio Ganaron, muchachos Tenían razón Kilian Mbappé es el jugador más rápido del mundo Kiliancito Intratable Para mí el mejor Directamente No hay ningún putolista como Mbappé Hoy en día Lástima en el equipo que juega, ¿no? Lo que digo siempre Es como que tengo opiniones encontradas con Mbappé ¿Qué me sucede a mí? Para mí Mbappé es el mejor jugador del mundo Dicho esto ¿Puede ser el mejor del mundo usando el PSG? ¿Qué quieren que le diga? Esto es lo que a mí me hace ruido O sea, para mí no hay nadie como Mbappé en Europa Nadie Pero a la vez Pienso que Estando un equipo tan malo como el PSG O por lo menos a mí que no me gusta Una liga tan dispareja Poca competitiva Medio que lo margina A no poder ser el mejor del mundo Franco me pone Pelé jugó toda su vida en Santos Ya lo sé, Franco Pero es un contexto completamente distinto Cuando Pelé jugó en el Santos El fútbol subamericano Era igual o hasta mejor que el europeo Che, me sorprendió el top de los jugadores más rápidos del mundo, eh Buen top, la verdad Pero no, que no estoy para el D igual El de Barcelona ¡Suscríbete al canal!